Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. En la era de la inteligencia artificial, una era que empezó ya hace mucho tiempo, pero que ahora, pues, evidentemente, la actualidad manda, la información habla de ello y, obviamente, nos parece que esto empieza hace cuatro días. Y ni mucho menos, esto tiene una larga y amplia trayectoria. Por eso hoy tenemos un invitado que nos hablará, sin duda, del enorme impacto y de esa adaptabilidad de la inteligencia artificial con nosotros, los humanos. Pero antes, damos la bienvenida a David Tomás. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muy bien. Oye, recordar que hace no mucho hicimos un reto líder que hablaba justamente de esto, de poner en práctica la inteligencia artificial, no tenerle miedo y, oye, hay un montón de herramientas que podemos usar. Os recuerdo que os compartí un listado, no recuerdo el número, pero quizá había 50 o 60 aplicaciones de inteligencia artificial. Así que hoy vamos a seguir profundizando en el tema y nada menos que con uno de los mejores expertos que tenemos en España. Sin duda, sin duda. Y tuya es la frase de que, evidentemente, la inteligencia artificial no te quita el trabajo, sino alguien que la sepa usar mejor que tú. Así que nos quedamos con esta maravillosa afirmación. Y cómo no, y como bien apuntaba David, con el invitado que hoy nos acompaña, el ex-catedrático de la UPC, de la Universidad Politécnica de Cataluña, investigador del Barcelona Supercomputing Center. Ahí es nada. Jordi Torres, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Buenos días. Muy bien. Estoy fantástico. Gracias por invitarme. Un lujo. Nada. El lujo es nuestro porque hoy, David y yo, vamos a sentarnos en el hemiciclo, este que nos vamos a imaginar, en frente tuya, y queremos que, evidentemente, nos ilustres. Y lo haremos gracias a este maravilloso libro que hemos tenido ocasión de leer, de ojear, como es La inteligencia artificial explicada a los humanos. Sin duda, una lectura imprescindible para cualquier persona que desee entender esta revolución que ha representado, sin duda, y lo está representando la inteligencia artificial. Un libro editado por Plataforma Editorial y en el que, como decíamos, David ha tenido ocasión de, como apasionado también de la inteligencia artificial, ha tenido ocasión de leer. Pero antes vamos a descubrir qué es para ti un lunes, Jordi. ¿En qué ha cambiado durante tu trayectoria los lunes? Bueno, para mí el lunes es un buen día. No sé, no es unánime, tengo compañeros que no. Yo veréis, hace muchos años, creo que el 97 más o menos, acepté ser vicedecano de la Facultad de Informática, además de investigar y bla, bla. Y me leí el libro de, seguro que lo conocéis, el de Stephen Covey, el de los hábitos, creo que siete hábitos de la gente más altamente efectiva. Y lo incorporé, digamos, yo hago la vista semanal de mi planificación. Y claro, entonces el lunes, fantástico, porque sigo lo que me había propuesto. Entonces llega el viernes que ya todo se va encajando como puedes para acabar la semana. Con lo cual el lunes, o sea, yo normalmente el domingo por la noche hago una foto global. No, no, tampoco es tanto rato. Y el lunes fantástico, la verdad. También tener en cuenta que lo que hago me pasiona, ¿no? A mí me encanta dar clases, me gusta trabajar en el PSC, porque hacemos, por la investigación, hacemos otras cosas como esta, la de intentar divulgar, ¿no? Ayudar a que se entienda la tecnología en general y específicamente la que hacemos nosotros, la supercomputación. Que en este caso, como la supercomputación, digamos, es como uno de los impulsores de la inteligencia artificial, pues bueno, hemos acabado ahora, ¿no? También hablando de esto, ¿no? Pero yo me lo paso muy bien haciendo lo que hago, con lo cual el lunes es fantástico. Seguro que os pasa, ¿no? Cuando tienes una planificación que la sigues, pues te sientes mejor incluso, ¿no? Pues nada, no sé, no sé si rompo la estadística de... No rompes, no. La verdad es que la refuerzas, que eso también es cierto. Y debemos decir que nos podéis ver a través del canal de YouTube de Lunes Inspiradores. Podéis ver la cara de nuestro invitado en el que en ningún momento, desde que hemos empezado a hablar del tema, ha perdido la sonrisa. Por lo tanto, se nota que evidentemente le motiva y es feliz haciéndolo que hace. De eso se trata, sin duda. Muy bien, David, pues antes de empezar a charlar y a conocer la trayectoria de nuestro invitado, toca Reto Líder. Antes de que nos olvidemos. Seguimos con el Reto Líder. Esta semana, mira, hay un libro que se llama en inglés Extreme Ownership o en castellano Compromiso Excepcional. Es de un militar, Joko Willing, y explica que una de las características de los mejores profesionales, en su caso militares, pero después han podido validar en cualquier entorno profesional, es que estos no preguntan qué deben hacer, sino que explican qué van a hacer y reciben feedback. Así que esta semana aplica esta idea, ya sea con tu responsable, con un cliente o con quien sea, y no esperes que te digan lo que debes hacer y comparte lo que tú tienes pensado hacer. Y bueno, espera a ver qué te dicen y vamos, después de esta semana nos cuentas cómo te ha ido. Oye, qué bueno. Lo fantástico y lo genial de tener iniciativa y la de compensaciones y recompensas tiene, sin duda, por el hecho de compartir esas ideas para recoger, y evidentemente también, pues oye, de nuevas y de buenas de quien te rodea. Muy bien, pues ahora sí, David, vamos a por la trayectoria de nuestro invitado. Venga, hablaremos del libro La inteligencia artificial explicada a los humanos, pero vamos a hablar primero de la trayectoria de Jordi Torres. Y nos gusta empezar, Jordi, por el tipo de educación que recibiste, el tipo de valores, un poco cuál fue, bueno, lo que te llevó después a dedicarte al mundo de, vamos a decir, de la investigación, de la innovación y al mundo académico. ¿Qué tipo de valores recibiste de tu familia? Bueno, mi familia es una familia humilde, gente del campo. Vivo en la zona alrededor de Barcelona, zona rural. Ahora no es tan rural, ¿no? Pero cuando yo era pequeño lo era y vivimos solo a 30 kilómetros de Barcelona, con lo cual, ¿cómo ha cambiado todo? A bien, además, ¿no? Y, digamos, mis padres se esforzaron para que sus hijos estudiaran y la verdad es que espero que se sientan orgullosos. Nosotros hicimos nuestra parte, pero ellos hicieron la suya, ¿no? Y, entonces, el esfuerzo que ellos nos transmitieron, que yo traduzco un poco hoy en día en esfuerzo y estudio, ¿no? Digamos, el trabajar y poner motivación también, ¿eh? No trabajar por trabajar, sino intentar entusiasmarte por lo que haces. Y, nada, yo acabé haciendo esto un poco por casualidad. La verdad es que pensar, que ya supongo que se ven las canas, en mi época no existía nada parecido a informática, como estudios reglados, ¿no? Y, entonces, la Facultad de Barcelona se creó poco antes de que yo pudiera empezar. Yo, cuando estudiaba bachillerato, bueno, la ESO de ahora, pensaba entre estudiar matemáticas o bellas artes, o sea, para que os hagáis una idea. De hecho, hice una prueba de acceso a bellas artes que hacía falta entonces. Pero informática era nuevo, nadie sabía qué era, era algo, bueno, no sé. Y, mira, cosas de la vida, un poco por la aventura, ¿eh? Yo, digamos, he moderado, digamos, esto de explorar lo que sí que es cierto que dentro del centro del BSC, mi encargo siempre ha sido un poco explorar lo que va viniendo, ¿no? De aquí que me pusiera el centro en esta línea de inteligencia artificial. Cómo aplicar la supercomputación a inteligencia artificial. Y hace, pues, años, ¿no? En 2016 ya hice mi primer libro, pseudolibro, dedicado. Digo pseudo porque fue como algo que ahora lo leo y pienso, Dios mío, ¿no? Pero, bueno, lo prologó Uriol Viñals, no sé si lo conocéis, es un investigador español que está en DeepMind. Bueno, de hecho, es el director de investigación de DeepMind, o sea, que todos, tú conoces, ¿no? Que estás en lo del DeepMind. Y nada, pues, no sé, casualidades de la vida. Supongo que como la mayoría de nosotros, ¿no? Un poco los azares de la vida te llevan lo, bueno, la inteligencia. Y no me arrepiento, evidentemente, ¿no? Sí que es cierto que mi madre me decía, siempre me recuerda que yo de pequeño decía, yo quiero ser maestro, ¿no? A mí me gusta enseñar. Y, bueno, digamos, acabé, pues, haciendo de maestro, ¿no? Lo que pasa que alumnos un poco mayorcitos, ¿no? Especialmente los de máster, que es mayoritariamente lo que doy. Ahora doy un grado de inteligencia artificial, una asignatura. Pero, en general, doy máster, con lo cual, bueno, pues, aquí estoy. Y la decisión de dedicarte al mundo académico, a la investigación, porque, claro, tampoco era tan trivial, ¿no? Me imagino que tus compañeros, cuando acababan la carrera, empezaba el boom, ¿no? Los bancos estaban contratando. Claro. Sí. Sí. Yo, como os he dicho, vivía fuera de Barcelona. Era un esfuerzo familiar. Y, entonces, los primeros años iba y venía, bueno, era tremendo, ¿no? El transporte público, os podéis imaginar y combinar con alguien que me llevaba a la estación de tren más cercana y tal. Bueno, era, o sea, no era fácil en aquel momento. Y, entonces, me puse, digamos, en tercero ya a vivir en Barcelona. De hecho, fue a raíz de un viaje a Londres, donde, ¿dónde estás?, que conocía gente que vivía, digamos, creo que era de Segovia, que vivía en Madrid, ¿no? Y pensé, bueno, pero qué bien que viven, ¿no? O sea, y, entonces, me puse a trabajar, evidentemente, no podía. Y vi, claro, que trabajé en ingenierías, trabajé, además de estudiar, trabajaba y no era fácil. Claro, además me costaba, pues, porque iba justo de horas. Pero vi que, bueno, me apareció la posibilidad de académica. Mateo Valero, como cuenta en el prólogo, pues, él, Jesús Labarte, Eduardo Aguade, tres catedráticos de mi departamento. Pues, bueno, nada, se fijaron en mí y, ¿quién les dice que no? Por suerte, pues, ahora accedí, ¿no?, a sus, digamos, cantos de sirena, que no fueron cantos de sirena, digamos. En aquel momento, la verdad es que se ganaba bastante dinero fuera, sí. Mis compañeros, hasta el 92, que hubo una pequeña crisis, ¿no?, después del 92, en Barcelona, hubo un tirón muy fuerte, digamos. Yo acabé, creo, en el 88, no sé, hubo tres, cuatro años de, era un, bueno, algo, yo diría que un poco, bueno, es igual, ¿no? Es una burbuja, ¿no? Era una burbuja y luego, pronto, no. Sí, pero bueno, al final el sector siempre ha tirado, ya veremos del futuro, ¿no? Pero ahora mismo llevamos como 40 años que el sector de informática viento en popa, ¿no? Claro, y cuesta mucho retener a una persona, ¿no?, que quiera quedarse en la academia cuando fuera te ofrecen, ¿no?, sobre todo en inteligencia artificial, posiciones increíbles, ¿no? También me llama la atención, porque no es fácil destacar académicamente, compaginarlo con el trabajo, ¿no?, tener, me imagino, pues al final tu vida social, debería ser un esfuerzo, ¿no? No sé si tienes ahí algún, algún secreto que compartir de cómo lo hiciste. No, hombre, secreto no, lo pasé mal a veces, porque, bueno, el secreto era, si os contara el cuchito en el que vivíamos, vivíamos, éramos dos estudiantes de Reus, uno de Lérida y yo, y bueno, comíamos, bueno, a ver, comía, a ver, por favor, tampoco, pero bueno, un poco todo justo, sí, sí, claro, no era, claro, no trabajaba jornada completa, o sea, ya ni me acuerdo, creo que empecé, no sé, 14 horas, por decir algo, y la empresa también quería más, porque, claro, como pasa ahora, ¿no?, había una demanda de información, pero no, secreto, no, a ver, secreto nada, o sea, todos lo sabemos, digamos, esforzarse al máximo, y sí, compaginar la vida académica con la, digamos, social, casi, sí, evidentemente la social, y aquí sí que, si alguien joven nos escucha, supongo que estáis de acuerdo, no hay nada como crearte una red de, que ahora se dice de contactos, pero bueno, de amigos, que te acompañarán a lo largo de la vida, y esto no tiene precio, o sea, mis compañeros de carrera aún nos vemos, y bueno, vendrán a una presentación del libro que haremos, y bueno, pues ya los espero, ¿sabes?, espero más a ellos que a los que puedan venir de, sí, sí, bueno, hicimos lo que pudimos. Y bueno, oye, ¿y en qué momento tienes contacto con la inteligencia artificial, no?, porque decía Edu que ya lleva un tiempo, pero realmente, sí, esto que le estamos dando es bastante reciente, ¿no?, es decir, tú lo cuentas en el libro, ¿no?, a partir del momento que tenemos esa capacidad de computación, que tú ibas por delante, que tenías acceso, digamos, prioritario, ¿en qué momento empiezas a trabajar con la inteligencia artificial? Mira, previo a esto, digamos, yo, Mateo, bueno, Mateo, el equipo, digamos, me encargaron un poco de explorar cloud computing, cuando esto, claro, en el 2006, algo así, no me acuerdo, en el 2011 publicó un libro de cloud computing, que aún no estaba quizá suficiente maduro, pero claro, a nivel de investigación sí, y era como la supercomputación se podía ya vender, ¿no?, por uso, ¿no?, digamos, era un poco en este mundo, y claro, en aquel momento ya había lo machine learning tradicional que funcionaba, digamos, no es nada nuevo, digamos, lleva desde mitad del siglo pasado que se está haciendo inteligencia artificial, lo que pasa que eran sistemas expertos de un tipo y ahora son cosas como más sofisticadas, pero es un continuo, la inteligencia artificial no es más que la evolución de la informática, o sea, ha sido un continuo, aunque nos parece que hay, sí que es cierto que hay puntos de inflexión, pero es un continuo, no hay un salto cuántico. Y claro, entonces, en estos menesteres, digamos, iban apareciendo cosas, y tuve la oportunidad de que uno de mis compañeros que os comentaba de carrera, que también es catedrático de la Politécnica, Ricard Gavaldá, que era informático teórico, y él era muy bueno, digamos, haciendo ecuaciones, es decir, era muy bueno sobre el papel, y yo era muy bueno haciendo prueba y error en la máquina. Pero la verdad es que son mundos ortogonales y cada uno tiene su parte de interés. Entonces nos propusimos hacer una tesis a medias, y que el estudiante ahora es uno de los investigadores más potentes del BSC, y nada, fue el principio, y esto me llevó a que el 2013, cuando empezaba esto, un poco de ebullición, las redes neuronales, el 2012, hay este punto de inflexión que comentaba, ¿no? Hinton, con su grupo de Toronto, pues gana el ImageNet, y es un punto, digamos, donde se ve que las redes neuronales empiezan a ser algo útil y que se puede usar para hacer algo más allá que en la academia, nos pilla, digamos, en que yo ya estaba un poco metido, y bueno, empecé con compañeros, que pongo los agradecimientos del libro, que muchos ya no están con nosotros, pero que les debo todo. Yo me fui, me acuerdo una escuela de verano a Madrid, con la reña, bueno, no me acuerdo todos los candidatos que había, yo como alumno he escondido, y cuando se dieron cuenta, he dicho, anda, pero si tú, y claro, no era mi área, claro. Y nada, fui a partir de aquí, y el 2016, digamos, empezamos en serio, tuvimos la suerte de encontrar a Xavier Giró y Nieto, otro profesor de la Politécnica, codirigimos tesis, conseguimos becas de la caixa, que son becas muy potentes, y son mejores que otras, con lo cual, buenos estudiantes, y tuvimos la suerte de que, claro, entonces esto, el tirón es los investigadores, siempre. Entonces, uno que ya está ahora en D-Mine, otro está en Amazon, otro está en Google, bueno, digamos que son gente, y esto es el punto de inflexión, digamos, donde ya, y hasta a partir de aquí, todo el mundo habla de inteligencia artificial. No sé si me enrollo, creo que... No, 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 pero se entiende. Entonces, bueno, en el libro, cuentas un poco la historia, ¿no? También cuentas cómo nos puede afectar, llevado al lado práctico, ¿no? Tú que ves lo que va a pasar en los próximos años, ¿no? Que es difícil de predecir exactamente, pero bueno, ves esas tendencias, ¿no? Digamos que como mínimo vas, digamos, entre tres y cinco años por delante de lo que va a pasar. Bueno. Claro, esto llevado a nuestro día a día práctico, ¿no? Es decir, una persona que dice, yo soy un profesional, ¿no? Hablas en el libro justamente del riesgo, ¿no? Pues de que desaparezcan trabajos, pero que aparezcan otros. Una persona a nivel práctico, además de leer tu libro, ¿qué le podemos recomendar, ¿no? ¿Qué le podemos decir a una persona que diga, bueno, me viene un tsunami, nadie tiene claro exactamente cómo va a ser este tsunami, pero viene un tsunami, ¿cómo me preparo? ¿Qué hago para estar listo? Sí, sí. No es fácil y depende, digamos, de tu background y depende de tu área. Lo vas a aplicar, ¿no? Pero yo sí que estoy convencido y, digamos, más incluso de lo que lo digo en el libro. En el libro lo digo, pero claro, sin música es más difícil, ¿no? Sin cara a cara me atrevo a decir algo y depende cómo reacciona la gente. Pues, pues, matizas y tranquilizas, ¿no? Escrito, uff, que es como, ¿no? Un mail, envías un mail y, uff, tienes que, en cambio... Yo te diría que es muy tremendo lo que nos viene en todos los puestos de trabajo. No creo que se salve ninguno. Lo que sí que es cierto es que esto ha sido siempre así. O sea, ¿no? El mundo, digamos, ha cambiado. Estaríamos en las cavernas si no hubiéramos adoptado las nuevas tecnologías que van saliendo. Lo que pasa es que es cierto que ahora se va a hacer todo de forma muy rápido. Y la capacidad de asimilación, veremos cómo es. Yo diría que nadie puede ahora dejar de estar atento a lo que se avecina. Entonces, ¿cómo? Claro, no es fácil, pero cada uno tiene en su trabajo, en su ámbito, me refiero, algún tipo de indicador de por dónde están habiendo cosas, ¿no? Cada sector tiene sus cosas. Yo voy con un bici de montaña, con un grupo, y tenemos de todo, ¿no? Entonces, el que es abogado, pues, sabe y lo hemos hablado, ¿no? Y el que es ingeniero, sabe y lo hemos hablado. Y el que es médico, sabe. Son como diferentes. Y no quiere decir que pierdan el trabajo. No quiere decir que saquen al humano de la ecuación, digamos. Lo que va a cambiar, digamos. Y es evidente que tenemos que, como profesionales, usar esta herramienta de la mejor manera. O sea, es como todo, como toda. Supongo que estarás de acuerdo conmigo. O sea, el uso es lo que tiene, digamos, matiz. La herramienta en sí, bueno, una herramienta, ¿no? Entonces, depende cómo la usemos. Entonces, el uso. ¿Y en manos de quién? Esta es la otra, ¿no? Porque... Hablamos de esto, ¿no? Pero ahora, un poco de lo que decías. Y para mí, uno de los temas es, bueno, es verdad que va a cambiar el trabajo. Y que a lo mejor lo que estás haciendo ahora, no hará falta que lo hagas. Pero, al final, la inteligencia artificial va a permitir hacer cosas que antes eran inviables por coste. Y lo que van a hacer es, oye, pues, tener otro tipo de servicios. Otro tipo de soluciones que antes eran inviables. Y que ahora son nuevas oportunidades profesionales que uno se va a poder dedicar. Eso requiere, al final, pues, tener esa capacidad de adaptarte y saber que, bueno, asumir que tu trabajo a día de hoy probablemente va a cambiar. Decías ahora lo de las manos, de quién, que es un tema importante, ¿no? Porque, al final, cómo se usa y quién lo usa. Yo escuchaba hace poquito una entrevista a Harari que decía, cuidado, porque si la inteligencia artificial, si no sabemos qué es inteligencia artificial, esto puede cambiar las reglas de juego. Él decía, tenemos que legislar para que cualquier interacción con una inteligencia artificial, tú sepas positivamente que aquello es una inteligencia artificial. Porque si no, estás en desventaja y se puede manipular. Es decir, puede incluso ser un riesgo para la democracia, ¿no? Que está basada en que, al final, tenemos esto, ¿no? Esa libertad y esa creencia, ¿no? En que vamos, digamos, a obrar de forma transparente, ¿no? No sé, en tu caso, también hablas un poco de la ética en el libro. No sé si nos quieres dar cuatro pinceladas de cómo tener en cuenta esta parte ética de la inteligencia artificial. Sí, a ver. Claro, este es... Abrimos otro melón, digamos, ¿no? Es un tema complicado, sin duda. O sea, no... Yo, Gerard, lo leo y he leído... Ya te avanzo que no me gusta mucho este plan, digamos. Es muy fácil ponerse en este plan. Dicho esto, me ayuda mucho sus reflexiones, ¿eh? Pero intentemos, digamos, buscar también soluciones. No solo... Yo solo, o sea, en el libro propongo, ¿eh? Regular, no, no... Yo soy de los que creo que se tiene que regular como cualquier cosa importante en esta vida, digamos. La medicina está regulada y la aviación está regulada y la circulación de coche está regulada y la alimentación está regulada. O sea, todo lo que es importante para nosotros, de alguna manera, está regulada. Ahora bien, con esto solo no vamos a ninguna parte. O sea, yo no creo que, diciendo, regulemos y se acabó. Tenemos que, entre todos, conseguir la manera de hacer un uso correcto y una creación correcta. Entonces, claro, es complicado. No te sé decir, digamos... Insiste, es muy complicado, digamos. El tema este y ahí se puede ver desde diferentes ángulos, ¿no? Pero está claro que lo primero es que la gente tiene que ser consciente y entenderlo y para ello es necesario para que ellos o nosotros podamos decidir lo que queremos. O sea, al final, el futuro lo construimos o deberíamos construirlo entre todos. Y puede ser más hacia aquí o más hacia allá. Usamos más inteligencia artificial o menos. Y lo tenemos que decir entre todos. Y esto requiere, más allá de la regulación, que la hagan unos cuantos, que entre todos decidamos. Pero es como muy importante, digamos, insisto, que todos y cada uno de nosotros entendamos y decidamos. Porque, al final, uno de los temas que esto puede ser un ataque a la democracia y esto no sabrás nada que es cierto o no es cierto. Ya pasa ahora. Oye, a ver, las mayores fake news son hechas por humanos ahora mismo, ¿no? Me hacía gracia un amigo mío de... Salvando, pobre hombre, ¿eh? No voy... Trump, ¿no? Que sus fotos de cuando tal... Pero si él, el fake era... O sea, lo que él decía... O sea, no sé si me explicó. Y en general. O sea, con lo cual, el problema ya lo tenemos aquí. Y hoy en día, falsear una noticia es que es muy fácil. O sea, coges... O sea, no hace falta que te lo hagan todo automático. Haces algo manual con tu Photoshop y ya lo consigues. O sea, tampoco... Algunas de las fotos estas tan famosas de... No, que el papa con su... Bueno, pues también se puede hacer a mano. O sea, que no... A mano me refiero con un Photoshop bien hecho, ¿eh? O sea, insisto, cuidado. El problema allí creo que ya lo tenemos. Y tenemos que ir hacia atrás. Los valores, ¿no? Los valores. Y esto es de fondo. O... A mí lo que me preocupa cuando leo el periódico no es esto. Me preocupa, pues, que en España la tasa de abandono de los estudiantes somos los líderes en Europa, ¿no? Pues esto es lo importante. Aquí es donde empiezan todos los males. Desde mi punto... Humilde punto de vista, ¿no? Lo otro es una herramienta, insisto, y no podemos renunciar. Es que ahora ya estamos metidos en ello. No podemos renunciar. Y esto ha pasado en la historia. Ninguna herramienta que nos puede cambiar la vida a bien también y a mal, pero a bien también. El ejemplo que ponía yo en mi pueblo, tuve que hacer una presentación a gente de la edad de mi madre, ¿no? Y tal. Para que lo vieran claro era, mira, mi abuelo trabajaba 80 horas al día, ahí a la semana, y mi hijo 40, uno delante de un burro y el otro, o detrás, o con un caballo delante, y el otro con un ordenador delante. Bueno, sí, tendremos que transformarlo todo, o sea, pero ¿no es mejor que mi hijo trabaje solo 40 y mi abuelo trabajar 80? No sé, me refiero... No sé si me explico, o sea, intentar ir un poco con cuidado que esto se avecina aquí el... Skynet, ¿no? Bueno, y esta es la otra, ¿no? O sea, no, Skynet no, o sea, no. Como dices tú a Russell, para tener conciencia las máquinas y no sé qué, pues hace falta unos cuantos Einstein's. No, 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 la tecnología actual no permite, o sea, esto es imposible, o sea, tecnológicamente es imposible. Y hace falta avances que quizá en 10 años hay 4 Einstein's, bueno, entonces ya, pero... Todavía nos queda, ¿no? Bueno, sí, yo quiero sacar este miedo. Ahora, el uso indebido, pues ya está pasando ahora, sí está pasando ahora. Con la tecnología no de inteligencia artificial, cualquier cosa, ¿no? Exacto. Hay que regular, hay que intentar adelantarse, pero sin tenerle miedo, ¿no? Es decir, al final, esto hay que tener la parte positiva. A mí me gustaría también que nos cuentes, no sé, tú que estás viendo lo que decíamos a la vanguardia, ¿qué es lo nuevo, no? ¿Qué es aquellas cosas que ves, pues que van a hacer la diferencia? Igual que hablábamos, pues, de las primeras redes neuronales, ¿no? O todas estas soluciones que ha sacado Google, que luego ha usado OpenAI, ¿no? Al final, todo este tipo de soluciones, ¿qué es lo nuevo y hacia dónde ves que va la inteligencia artificial? Mira, claro, si lo supiera, imagínate, ¿no? Tengo, a ver, o sea, yo sé lo que sabemos todos y podemos intuir. Yo lo que sí que os diría es, hemos visto unos avances exagerados desde mitad de noviembre del año pasado hasta mayo, ¿no? No sé, durante un periodo, cada día salían cosas nuevas en el periodo. Entonces, a partir de aquí creo que se ha escrito un montón de hasta dónde esto nos puede llevar, ¿no? En la transformación de la educación, ¿no? Que tenemos que, pues, que la forma tradicional de enseñar o evaluar a los estudiantes ahora ya tiene que cambiar, porque el chat GPT, no sé qué, los abogados, los no sé qué. Yo creo que está bastante ya estudiado por, en cada área, cada, los, sus expertos. Han dicho su opinión, su idea, su... ¿Dónde ven hasta dónde puede llegar esta tecnología? Yo lo que sí que creo es que va a haber, no un parón, ¿vale? Pero lo digo así porque es más fácil. No es un parón, pero sí que estamos agotando, digamos, un poco... Es que ha sido brutal, ¿no? Es cierto, es cierto que ha salido a la prensa generalista en este periodo, y, digamos, el GPT-3 ya llevaba tiempo, o sea, colegas míos del BSS me contaban, pues, ya habían hecho trabajos, ¿eh? Que no, no es nada... Pero sí que es cierto. Pero pensar que no hay, para usar esto, hacen falta grandes supercomputadores y grandes chips, que le llamamos aceleradores, chips aceleradores, y que, pues, no hay, no hay. O sea, ahora mismo el principal productor, que, no sé, me invento, debe tener la cuota mercado, no sé, 80-90%, pues, no da abasto, que es envidia, ¿no? Bueno, solo hace falta ver sus stocks, ¿no? Digamos, si el Nasdaq ha subido, no sé, me invento un 30% de lo que da de año, ellos deben haber subido ya un 200, ¿no? O sea, es algo... No dan abasto. Entonces, digamos, va a haber un parón porque entrenar estas redes neuronales no hay máquina, no hay ahora mismo. Como digo en el libro, son tres cosas. Es computación, que es la principal, es la que, digamos, yo vendo un poco también para dar, poner en valor nuestro centro, pero sí que es cierto que también es muy importante los algoritmos. En el 2012 hubo algo muy, digamos, o bastante disruptivo, las redes neuronales. En el 2017, una variante que son los transformers, que se le llama. Hay un paper seminal que, digamos, es lo que ha dado toda esta, digamos, potencia o esta nueva ola de... Lo resumimos en ChagPT. Pero ahora mismo no hay. No hay nada, digamos, que yo sepa que es esto. Pero también es cierto que esto puede salir esta noche un paper y cambiarlo todo. Pero sí que es cierto que hay un tiempo de maduración. O sea, el paper salió el 2017 y los primeros GPTs estamos hablando de a principios del 20. O sea, hay dos, tres años y que hay un tiempo que tiene que madurar. No hay, digamos, y exprimir más. El algoritmo de transformers se están haciendo, o sea, nuevas versiones, pero es con más parámetros, más grande. No sé, fuerza bruta, no tengo claro qué. Y el tercero, los datos. O sea, es que ya se están agotando. Los datos de Internet ya los han... O sea, los datos los generamos los humanos. Porque lo que está pasando en realidad es que los datos de los que se han entrenado estas redes además se están ensuciando. Lo simplifico, ¿eh? Porque los mismos datos que han sido generados por estas inteligencias artificiales generativas están en Internet. Y entonces uno de los problemas que hay es cuando tú entrenas saber si estás entrenando con datos buenos o no buenos. Porque si tú te entrenas con tus propios datos, claro, al final esto converge en algo que no es lo que toca. Y aquí sí que hay un problema porque los datos son no solo los que se han generado estos últimos años, que es cierto que se generaron muchos datos desde el 2000 adelante, pero también los de atrás. O sea, Google nos digitalizó el mundo, Google y más gente. Y esto se ha usado, o sea, se ha usado para entrenar estas redes, aunque dan pequeños rincones donde se va a usar. Y datos privados, digamos, no se han usado más. Pero se han usado, ya está, los de toda la vida. O sea, no son solo los que hemos generado estos últimos 20 años. No, no, los de toda la vida que alguien nos digitalizó y tal. ¿Y ahora qué? O sea, ¿entendéis? Hay máquina, hay un problema de... Aparte que hay un problema, digamos, de tecnología. Las máquinas gastan bastante. Las máquinas, con lo cual, bueno, más con más gasto energético tampoco es una gran solución. Tenemos que pensar otras tecnologías. En los algoritmos estamos como un poco, yo me atrevo a decir, bueno, no estancados, pero no se ha dedicado más. Y los datos, esto sí que se entiende, ¿no? O sea, si se han usado los que teníamos, ¿con qué más datos entrenamos? Insisto, hay datos, hay, aún quedan. Y sobre todo privados. Y coger tu chat GPT y hacerlo personalizado para tu dominio de empresa, usando tus datos que nadie más que tú tiene o tu gremio o tal. O sea, hay mucho recorrido. Pero no, no, digamos, creo. Con lo cual, en tu área, yo propongo, busca los expertos de tu área y escucha qué han dicho estos últimos meses. Yo creo que tienes pista de por dónde va a ir. Yo creo, para tus años venideros, cualquier cosa más allá de 10 años, que nadie se le ocurra pensar que se puede saber. O sea, creo, ¿eh? O sea, lo que decías, ¿no? Que quizá, y esto hace poquito, OpenAI, ¿no? Se acaba esta solución de poder entrenar los algoritmos con tus propios datos, ¿no? De forma que esa información no sea pública, no la puedes usar para ti y entrenes, al final, pues, tu propia IA generativa con tu información, ¿no? Para que sea realmente fiable. Ya nos hemos quedado sin tiempo. O sea, no vamos a acabar esto, ¿eh? Sin recomendar el libro. Porque realmente, los que tengáis ya una noción fantástica, porque profundizaréis un poquito más, y los que no, te hace rápidamente, ¿no? Yo creo que se lee bastante rápido el libro. Te haces, nada, en ese rato que le vas a dedicar, te pones justamente en dónde estamos, hacia dónde vamos, cuáles son los principales retos, ¿no? Y entender toda esta evolución, que es súper interesante ver la velocidad a la que corre todo esto. Como te decía, nos quedamos sin tiempo y nos queda la última pregunta, que es, Jordi, a ti, ¿quién o qué te inspira? Ah, bueno, yo creo, claro, es como un poco, ya os los he nombrado, ¿eh? Supongo que la gente espera a otras, pero a mí, mi abuelo, digamos, por parte materna, y heredó de mi madre, gran parte, y mi padre. O sea, de ellos, o sea, no puedo evitar pensar en ellos. O sea, mi abuelo era, digamos, creativo, disfrutaba haciendo sus, o sea, con sus pequeñas cosas y tal, y, o sea, mi padre era un señor comprometido con sus tiempos y luchó por valores. Él tuvo que vivir una época complicada a todos los niveles, no solo económica, y son, a mí me inspiran, te podría decir, sí, ¿no? A mí me inspiran mucha gente, o sea, no nos engañemos, y supongo que, en verdad, pero, bueno, mira, se me pone la piel, o sea, yo, bueno, sí, o sea, perdonad, ¿eh? Me pongo un poco, sí, sí, o sea, son dos referentes que me han guiado un montón, ¿no? Pensar cómo lo harían ellos, no, no cómo lo harían ellos, ¿no? Solo pensar con ellos ya, sí, sí, no sé si pensamos algo más de... No, no, nos quedamos ahí, no hay mejor ejemplo que los que nos das, ¿no? Y además que, gracias a ellos, pues has podido tener toda esta trayectoria profesional y personal. Así que, con esto acabamos, ¿no? Y mil gracias, Jordi, por tu tiempo, y felicidades por el libro y la divulgación que haces, ¿no? Porque, al final, nos ayuda a todos a entender mejor hacia dónde va este mundo y dónde nos dirigimos. Yo no sé, Edu, si tú estás pensando en crearte un clon digital o hacerte una inteligencia artificial basada en tu voz. No sé si el mundo está preparado exactamente para esto. Que yo doy buena conversación, pero puedo llegar a ser muy pesado. Imagínate esto multiplicado por dos. No, 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 no. Hombre, a ver, es interesante. No se sabe nunca, a lo mejor, yo quién sabe. A lo mejor me ha arreglado un canguro. También, también es interesante. Pero bueno, bromas aparte, lo que sí es real y sí es físico, este maravilloso libro ya convertido en manual para todos aquellos que entendamos más o entendamos menos, queremos saber un poquito más, queremos que nos lo expliquen. Y quién mejor que un catedrático de la UPC e investigador de la Barcelona Supercomputing Center, con este libro maravilloso editado por Plataforma Editorial, La inteligencia artificial explicada a los humanos. Hoy con nosotros, Jordi Torres. Muchísimas gracias, Jordi. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues como siempre, gracias por estar aquí. Cada vez somos más en esta comunidad, así que miles y miles de gracias por formar parte. Espero que sigáis aprendiendo y disfrutando como nosotros. Y luego acordaros del reto líder, ¿no? Ese que sale del libro Compromiso Excepcional de Joko Willing, que es no esperes a que te digan lo que tienes que hacer, sino que directamente explica o di lo que vas a hacer y luego recibes feedback. Espero que este reto líder te sirva, que hayas disfrutado del capítulo como nosotros y nos escuchamos o nos vemos en YouTube la próxima semana. Mil gracias. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.